Arrancan jornadas de difusión de los derechos humanos en Batopilas. Se pronuncia la CODEM por preservar las tradiciones culturales. Convoca a CNDH a realizar acciones contra la mano de obra infantil. Y Ban Ki-moon pide al mundo frenar el calentamiento global. Estas son las breves de los derechos humanos. No se despegue de su monitor que ya comenzamos. Derecho Humanista Las jornadas tendrán impacto en diversas comunidades de los municipios de Batopilas, Huachochi, Bocoina y Cuauhtémoc. Realiza Red Ciudadana de Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos en Michoacán Taller sobre Trabajo Social Comunitario y Acceso a la Información. Esto con el objetivo de transmitir el conocimiento adquirido a las y los ciudadanos de la entidad. La cita se dio el día de ayer en el auditorio de la CNDH, donde el personal del organismo participó activamente. Se pronuncia la CODEM por preservar las tradiciones culturales. Pide a las autoridades y sociedad en general realizar acciones conjuntas para contribuir en el fomento a la dignidad de las personas indígenas, así como a su identidad cultural. En respuesta a esto, la comisión creó la Visitaduría General de Atracomulco, donde existe prevalencia de población de origen mazahua y, por tanto, se realizan visitas a las comunidades de aquella entidad. Comisión de Derechos Humanos de Puebla y Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal signaron convenio de colaboración para el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y sus garantías. En el evento se presentó la nueva cartilla denominada Principios y Valores en el Proceso Penal Acusatorio. Ombudsman michoacano José María Cáceres Olórzano y el secretario de Gobierno Jaime Darío Seguera signaron el manifiesto por una cultura de paz y no violencia, a través del cual se estableció el compromiso de forjar desde sus ámbitos de competencia un ámbito más solidario, justo, libre y armonioso, con mejor prosperidad para todos. Este tipo de acciones son fundamentales para fomentar valores tradicionales como la solidaridad, la buena voluntad y la armonía, que permiten destensar la difícil situación por la que atraviesa el Estado. Convoca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México a realizar acciones contra la mano de obra infantil. Expresa que solo las acciones coordinadas entre autoridades y sociedad pueden evitar el trabajo de los menores de edad, para hacer conciencia y hacer respetar lo que marca la ley y protegerlos de la explotación. Presidentes y líderes mundiales analizan el cambio climático en la sede de Naciones Unidas, esto durante la celebración de la Cumbre sobre el Clima 2014. En la inauguración, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a mandatarios y líderes firmar el acuerdo mundial para poder frenar el calentamiento global en 2015. Defensoría de Colombia acompañará a Consejo Extraordinario de Seguridad y Justicia Transicional del municipio de Nariño, luego de los atentados con explosivos y hostigamientos armados de los que han sido objeto sus habitantes. Se analizarán medidas encaminadas a fortalecer la seguridad y a proteger los derechos de la población civil. Ombudsman peruano Eduardo Vega Luna recomendó a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Vera Velázquez, establecer medidas contra la tala ilegal de árboles, y le exige concluir con el proceso de reactivación de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, instancia fundamental para la ejecución de estrategias nacionales contra esta ilícita actividad. Expresa a Ombudsman ecuatoriano avances y retos en la inclusión de políticas públicas y normativas a favor de las personas con discapacidad, esto durante su participación en la decimosegunda sesión del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El defensor Ramiro Rivadeneira destacó que Ecuador logró armonizar su constitución con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, constituyéndose así en el referente para el desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Y bien, hasta aquí la información más relevante de los derechos humanos de México y el mundo. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted, invitándole a que me acompañe con más información el día de mañana. No deje de seguirnos en Twitter como arroba informatv-dhnet y darnos like en nuestra página de Facebook como Informa TV. Hasta mañana y que tenga usted un excelente día.